La venta de las acciones de EPM en UNE continúa siendo un tema de discusión en el Consejo de Medellín. Este martes se debatió un recurso que buscaba que continuara debatiéndose el proyecto en primer debate, pero en la comisión segunda. Sin embargo, concejales de la oposición se retiraron y se levantó la sesión. Nosotros tenemos claro, primero, que nosotros no tenemos confianza hoy en esta administración ni en la gerencia de EPM. Dos, que nosotros creemos que aquí no puede haber un balance financiero, aquí debe primar un balance social. Necesitamos hoy más que nunca una empresa como UNETIGO para que garantice la conectividad de miles y miles de ciudadanos que no tienen un Internet. Yo creo que sería muy conveniente una consulta popular. El alcalde puede citar a una consulta popular. Una consulta popular puede demorarse dos y tres meses y perfectamente dan los términos. Entonces, pregúntenle a la ciudad si quiere o no quiere la venta de UNE en el gobierno de Daniel Quintero Calle. Entre tanto, los concejales que están de acuerdo con que se lleve a cabo la activación de la cláusula que permite la venta de las acciones, indicaron que no aprobar este proyecto significa que los ciudadanos no puedan aprovechar estos recursos por cerca de tres billones de pesos que podrían ser utilizados en proyectos para el desarrollo de Medellín. Es un recurso que se está perdiendo por hostilidad, por vanidad, por arrogancia, por el odio a Quintero Calle. Y ese es el error histórico que vamos a cometer como ciudadanos. Está tan dividida la ciudad que preferimos las vanidades personales a entender que esa desinversión es importante. En varias oportunidades se ha debatido este proyecto, pero no ha logrado su aprobación.